Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por venir a la presentación esta noche con OCU2. Para todos aquellos que deseen conocer un poco más sobre los envíos con TransferWise. Actualmente, para que puedan conocer cómo funciona la plataforma de pago, cómo crear un pago desde cualquier tipo de moneda, nos enfocaremos un poco en la parte del pago en euros y cómo hacer el envío directamente hacia Australia. ¿Me pueden oír correctamente? Cualquier cosa que deseen pueden colocarlo en el chat para poder confirmar si se oye correctamente todo. Igual tengan libertad en cualquier momento de interrumpir, hacer cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, simplemente lo coloquen y así podemos rápidamente ir con cualquier duda que tengan. Igualmente, al final tendremos una pausa para que pregunten cualquier problema que tengan, cualquier duda, bien sea dudas legales, dudas con los bancos en Australia, cualquier duda que tengan sobre cómo enviar el dinero, cualquier duda que tengan, por ejemplo, con hasta declaración de impuestos, porque puede ser un poco complicado. Australia como destino turístico es maravilloso, a nivel bancario puede ser un poquito complicado. Y por eso es la idea de estar acá. Entonces, comenzamos. ¿Qué es TransferWise, sobre todo? Es una plataforma de pago muy sencilla que es mandar dinero desde un país en una moneda y que recibas en otro país con otra moneda. Por ejemplo, hagas el pago desde una cuenta en España en euros y recibas entonces tu dinero en dólar australiano en Australia. Importante para todo esto, todo en TransferWise se hace de forma local. En esto me refiero, ¿cuál es la idea de TransferWise? ¿Cómo nació? ¿Cómo? ¿Por qué estamos en este momento tan grandes en el mercado? Todo lo hacemos de forma local. Por ejemplo, recibimos nosotros tu pago en España en euros. Por lo tanto, tú no vas a pagar ninguna comisión con tu banco, no vas a tener ningún problema, digamos, de hacer la transferencia internacional, de tener que pagarle a tu banco comisiones, de tener que estar entonces verificando cuánto le va a llegar al otro lado en la cuenta en Australia. Sino que en este caso, tú vas a enviar tu dinero de forma local en Europa, en España, lo recibimos y luego nosotros enviamos a tu destinatario el dinero en su cuenta en Australia. De tu parte, tú vas a ver una transferencia local en euros sin ninguna comisión de parte de tu banco y la persona que reciba en Australia va a recibir su dinero de forma local sin ningún tipo de comisión extra. Entonces, como puedes ver, todo se hace de forma local y así te evitas cualquier tipo de comisión de transferencia internacional. Los bancos, si quieres verlo con cualquier banco, puedes verlo en internet como Transferencia Swift. Esa es la palabra que usan los bancos para transferir tu dinero de forma internacional y tiene demasiadas comisiones. En TransferWise no lo hacemos así, sino que todo lo hacemos siempre localmente. La empresa nació, TransferWise, en el 2011 y de hecho comenzamos con Australia hace más o menos un año y medio, casi dos años y Australia prácticamente está entre el tercer y cuarto país a donde enviamos dinero mundialmente. Australia ha crecido considerablemente y desde España, de verdad, el número de gente que envía a diario transferencias de transferencias de España a Australia y también de la forma contraria a Australia a España sigue creciendo cada día porque se dan cuenta de que ahorran bastante dinero. A nivel, lo que hay una pregunta, a nivel de dinero en efectivo. Con TransferWise siempre lo hacemos a nivel bancario, o sea, transferimos de una cuenta que tengas en España o en cualquier país a una cuenta bancaria en Australia. No manejamos efectivo, sino que todo siempre se maneja legalmente dentro de las cuentas bancarias. Para Latinoamérica, por ejemplo, podemos enviar hacia Latinoamérica, en ese caso sin ningún inconveniente. Desde Latinoamérica, de momento estamos comenzando a trabajar con México, con Colombia y dentro de poco. Para este año tendremos ya Chile, Argentina y posiblemente Perú. Pero mantendremos todo informado en la página web para cuando sepan, cuando estén todas las monedas lanzadas. Seguimos entonces. Como les comentaba, TransferWise maneja de forma local todos los envíos. En este caso, es muy similar a la forma en que funciona Skype. Por ejemplo, con Skype, el Skype utiliza la tecnología de tu computadora, de tu velocidad, de tu internet y así es más barata la llamada en ese caso, porque es una llamada, digamos, hecha por internet y la persona que recibe la llamada telefónica tampoco no es vía telefónica. Simplemente usan su propia fuerza del internet para recibir la llamada. Con TransferWise es igual. Nos envías desde tu banco el dinero, lo recibimos localmente nosotros, en tu país, donde está la cuenta bancaria. Nosotros hacemos la conversión, siempre utilizamos el tipo de cambio real del mercado y le enviamos el equivalente a tu beneficiario, en este caso, digamos, en Australia. ¿Qué quiere decir el tipo de cambio real del mercado? Si te vas para Google, por ejemplo, google.com o xe.com o Reuters también, bien, estas páginas te muestran el tipo de cambio real que cambia en todo momento. En este momento verás un tipo de cambio, dentro de cinco minutos verás entonces un tipo de cambio un poco distinto. Nosotros no tenemos ningún tipo de cambio fijo, siempre utilizamos el tipo de cambio que ves en estas páginas web. No añadimos ningún tipo de comisión en el tipo de cambio, ni tampoco te vamos a estar engañando con que te prometemos un tipo de cambio y luego te damos otro. Cuando tú creas tu pago en TransferWise, tú vas a ver entonces el tipo de cambio a utilizar va a ser este tipo de cambio y tu beneficiario va a recibir tal cantidad de dinero. Todo lo vas a ver desde el principio en la página web al conectarte. Por ejemplo, si quieres verificar y hacer comparación, puedes hablar con tu banco sin ningún problema y los bancos casi siempre tienen un tipo de cambio fijo. Es decir, de que tú hablas con tu banco, quieres enviar a Australia y entonces ellos te dicen el tipo de cambio a utilizar va a ser este y tienen un cambio fijo durante el día. Aunque el tipo de cambio mejore o empeore, ellos van a usar igual ese tipo de cambio fijo en la mayoría de los casos. Con nosotros te vamos a dar el tipo de cambio real del mercado y tú siempre podrás elegir, por ejemplo, si deseas continuar, si deseas detener la conversión, si el tipo de cambio mejora, vas a ganar más dinero del otro lado. Si el tipo de cambio empeora, nosotros detenemos tu transferencia y te podemos 100% devolver todo tu dinero. Lo hacemos para que no pierdas ningún dinero en la conversión, sino que siempre puedas tener control de cómo se está enviando tu dinero. Por ejemplo, ¿por qué lo hacemos de esta forma? Damos transparencia siempre en el envío. Los pagos siempre, por ejemplo, son sumamente rápidos. Puedes pagar con tarjeta de débito, puedes pagar con transferencia bancaria sin ningún problema. Puedes pagar también con Trustly, que es otra forma de pago que tenemos actualmente para España. Es sumamente cómodo, todo se hace de forma online, bien sea desde tu computador personal o desde tu móvil. La página está disponible en más de seis idiomas, incluyendo español. Y tenemos el soporte telefónico vía chat y vía email, que puedes contactarnos 24 horas al día en cualquier parte. De momento, entonces, ¿qué es lo primero que debes hacer para enviar tu dinero? Primero que todo, debes registrarte y darte de alta en TransferWise. Simplemente con tu correo electrónico, tú te vas a la página de TransferWise.com y entonces te das de alta, te registras, colocas un correo electrónico y colocas tus datos personales. En este caso, lo que debes tener en cuenta, simplemente debes crear una sola cuenta con TransferWise. Aunque envíes dinero desde España a Australia o de forma contraria, por ejemplo, que quieras enviar de Australia a España, igual solamente requieres una sola cuenta con nosotros. Segundo paso, vamos a hacerle un ejemplo más adelante. Debes crear el pago con nosotros, es decir, debes indicarnos en la página web cómo deseas hacer el pago y a quién se lo vamos a enviar. Entonces, luego, vas a poder elegir la forma de pago. Tenemos muchas opciones, también tenemos hasta Apple Pay disponible para ciertas monedas. Podrás pagar con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, con Trustly, transferencia instantánea, sin ningún problema. La conversión. Como te comentamos, siempre hacemos el cambio con el tipo de cambio real del mercado. Siempre que vas a hacer la transferencia, te vamos a decir cuánto va a recibir la persona del otro lado. Vas a tener control del tipo de cambio. Es decir, si el tipo de cambio disminuye, detenemos la conversión y te informamos si deseas continuar o si deseas que te reembolsemos el dinero. Si el tipo de cambio mejora, te lo indicamos y continuamos con tu transferencia sin ningún inconveniente. Y por último, tu dinero va directamente a la cuenta bancaria de cualquier persona que tú digas o de cualquier empresa que tú indiques en, por ejemplo, Australia. Puedes utilizarlo, por ejemplo, para enviar que tu familia te envíe dinero, digamos, desde España y tú lo recibas en tu cuenta bancaria en Australia. También puede ser, por ejemplo, que desees pagar alguna factura, que desees pagar el alquiler, que desees, por ejemplo, pagar el teléfono o también para pagar, digamos, cuestiones gubernamentales, que desees pagar, que tengas que pagar algún tipo de impuesto. O, por ejemplo, muchas personas. Un problema muy común que tenemos que nos contacta la gente en Australia es gente que terminó sus estudios o terminó de trabajar y se va a devolver a España. Usualmente, el gobierno australiano te va a hacer una compensación de todos tus impuestos, de todo lo que tienes, digamos, guardado a nivel de seguro social con el gobierno australiano. Ese dinero te va a llegar a tu cuenta bancaria en Australia. Luego, para enviarlo, tienes que enviar ese dinero de la cuenta bancaria en Australia de vuelta a, por ejemplo, España o México o Chile o Brasil, por ejemplo. Entonces, con TransferWise es mucho más sencillo porque te estás ahorrando las comisiones bancarias. Por ponerles un ejemplo, gente que quiera que reciba mil dólares australianos, lo hace, si lo hace a través del banco, le pueden cobrar muchísimas comisiones y al final van a recibir en su cuenta bancaria. En España, en ocasiones, le quitan más del 20% únicamente en comisiones. Mientras que con TransferWise vas a pagar únicamente la comisión del pago desde Australia, que es el 0,7% y ya recibes tu dinero en tu cuenta bancaria en España en euros con el tipo de cambio real del mercado. Si quieren, aquí tenemos un pequeño video de cómo hacer un pago en nuestra plataforma. Si quieres, María, puedes verlo en el sistema para que puedan ver cómo crear un pago en TransferWise. Como pueden ver, es sumamente sencillo crear el pago en TransferWise y también en OCU2 tienen una guía de cómo crear el pago directamente en nuestra página web. También pueden enviarnos un correo sin problema a soporte, arroba TransferWise.com o también con OCU2. Les pueden ayudar en cualquier momento con la información que requieren para hacer el pago. Para hacer un poco más, ir cerrando un poco cómo hacer un pago, por ejemplo, ¿por qué utilizar TransferWise? Pueden enviarle, ustedes pueden transferirse desde su propia cuenta personal, digamos, en España a su cuenta en Australia. También pueden enviarle, por ejemplo, digamos, que es un familiar, bien sea padre, cualquier persona que tengan en España o en cualquier otra parte del mundo. Les creen un pago ellos mismos y les envíen el dinero desde esa cuenta bancaria a una cuenta en Australia. Pueden enviarle el dinero a su misma cuenta bancaria que tengan ustedes registrados en Australia, a una cuenta de algún amigo. O sea, no importa a quién le envíen, lo que importa es que sea una cuenta registrada en Australia, que tengan el nombre de la persona, el código bancario en Australia y el número de cuenta. También otra opción que pueden hacer es, con TransferWise, es hacer pagos hacia empresas. Es decir, pueden crear, pueden usar TransferWise para hacer un pago directamente, por ejemplo, a OCU2 en Australia. Pueden pagar, por ejemplo, desde una cuenta en euros, enviar el dinero a Australia para pagar, digamos, electricidad, teléfono, alquiler. En Australia, creo que no, por lo que he podido saber, también manejan mucho el efectivo. Así que, bueno, en ocasiones habrán empresas que piden pago en efectivo en algunos casos. Y también puede pagar, digamos, cualquier tipo de factura que tengan pendiente en Australia sin ningún problema. O también para pagos a cualquier otra empresa por cualquier caso personal. Y por último, también pueden hacer pagos desde Australia, Asia, euro o hacia cualquier otra moneda que tengamos en el sistema. Este caso también es muy sencillo, ya que simplemente deben crear un pago desde Australia hacia euro. Lo que requieren para enviar, por ejemplo, hacia España es el nombre de la persona que va a recibir el pago y el IVAN. El IVAN en España son aproximadamente unos 24 dígitos. Comienza con la letra ES y ese es el número de cuenta donde vamos a enviar el dinero en España. Pueden enviar su dinero personal, digamos, de una cuenta personal a España. Cualquier empresa les puede enviar el dinero desde Australia, Asia, una cuenta que tengan ustedes en España. O, por ejemplo, también pueden enviar al cuando al final del, si desean volver de Australia a España u otro país, también pueden enviarles cualquier dinero que queda a nivel de seguridad social, cualquier dinero que tengan pendiente en cualquier ente gubernamental, desde la cuenta bancaria a su cuenta en España u cualquier otra parte del mundo. Aquí hay unas cuantas diapositivas con un pequeño ejemplo de cómo hacer un pago. En el paso uno, entonces, lo haremos rápidamente también en un momento. Crear un pago desde euros hacia Australia. En el paso dos, vamos a poder elegir quién es el destinatario. Entonces, en este caso, podrán elegir si es una empresa, si son ustedes mismos en otro país, si es un familiar u un amigo, y colocar los datos bancarios de la persona. Tenemos también una opción bastante buena. En caso de que no conozcan los datos bancarios del destinatario, pueden colocar simplemente el correo electrónico de la persona que lo va a recibir. De esta forma, le enviaremos un correo a esa persona y ellos mismos podrán colocar sus datos bancarios en el sistema. Y así, digamos, en caso de que no conozcan una información bancaria, no conozcan el código del banco, se lo pueden dejar, digamos, para que el que recibe coloque esa información de forma manual en el sistema sin ningún problema. En el paso cuatro, en este caso, podrán verificar la información y confirmar los datos. También podrán colocar, sin ningún inconveniente, una referencia para que el que reciba pueda ver entonces de quién viene, o cualquier dato adicional, un número de factura, cualquier dato que tengan que colocar como referencia en el pago. Posteriormente, podremos elegir la forma de pago. Desde, por ejemplo, la forma de pago va a variar dependiendo del país. Si envían desde España, van a poder pagar con tarjeta de débito o crédito, con transferencia instantánea. Es instantáneo, quiere decir que el dinero sale de tu cuenta directamente hacia TransferWise, sin que tú hagas casi que ningún paso adicional. Colocas tu cuenta bancaria y el sistema, tu banco lo va a enviar directamente de tu cuenta a nosotros. Transferencia bancaria tradicional, de que tú te vas manualmente a tu cuenta bancaria y haces la transferencia directamente de tu cuenta a la nuestra. Puede tardar un día o dos en llegarnos. Y tenemos un par de opciones que son para gente, digamos, de Alemania y de Holanda, porque son cuentas en euros y tienen cierta forma de pago un poco distinta en esos países. Si tienen una cuenta en Holanda o Alemania, lo pueden usar, pero digamos, esas son formas de pago que están, sobre todo, disponibles para otros países. Y por último, entonces, podrás elegir la forma de pago. Con tarjeta, desde España, el máximo es 2.500 euros por pago. Lo que haces es colocar tu tarjeta de débito o crédito, confirmas los datos, y el dinero sale prácticamente de forma automática, de tu tarjeta a TransferWise. Recibimos tu dinero y lo enviamos a tu cuenta en Australia. Transferencia instantánea, también se le conoce como Trustly. Puedes enviar un máximo de 1.2 millones de euros, así que da bastante campo para enviar dinero. Y también la transferencia bancaria tradicional permite enviar un máximo de 1.2 millones de euros, así que no hay ningún problema. TransferWise está 100% autorizado y controlado en el Reino Unido y también en toda la Unión Europea. Tenemos licencia en todos los países que manejamos, es decir, tenemos licencia como banco online directamente, emisor de dinero electrónico en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Europa. Es decir, tenemos licencia como banco online en todos estos lugares sin ningún problema. Así que, digamos, el dinero nunca se va a perder. El dinero siempre se puede verificar, digamos, en caso de cualquier retraso, siempre podemos verificar en dónde está el dinero, qué ha pasado. En caso de que tu banco tenga algún pequeño retraso, también podemos verlo. En caso, por ejemplo, de que la cuenta en Australia, por accidente, tu banco la tenga cancelada, el pago va a rebotar y te lo reembolsamos al 100%. Para que también sepan, por política general de TransferWise, siempre reembolsamos el 100% del dinero. Es decir, ni siquiera nos quedamos con tu comisión. Si, por ejemplo, estás enviando 1,000 euros y la comisión que te cobramos es de 0.7%, en caso de que tú canceles el pago por cualquier cuestión, desees cancelarlo, no quieres recibir dinero en Australia, sino que quieres tenerlo de vuelta en España, te reembolsamos esos 1,000 euros íntegros 100% de vuelta a tu cuenta en España. E igual con Australia. Suponiendo que haces un pago de Australia a España. Y a última hora decides que mejor lo haces en otro día o quieres cancelarlos por cualquier razón personal. Si el pago no ha sido finalizado, por supuesto, lo detenemos y te lo reembolsamos 100% de vuelta a tu cuenta en Australia. Y por último, para tener en cuenta, son pequeños asuntos legales para que sea lo más rápido posible tu pago. Siempre envía el dinero desde tu propia cuenta bancaria. ¿Qué quiere decir eso? Cuando te registras con tu nombre, por ejemplo, María, ahora es tu cuenta en TransferWise, va a quedar registrado tu nombre en TransferWise con María. Es decir, cuando hagas el pago con tarjeta de débito, crédito o con transferencia bancaria, el dinero debe venir de una cuenta bancaria que también tenga el nombre María y con tu apellido. Esto es por razones legales. Siempre debemos recibir el dinero de una cuenta bancaria que coincida con el nombre registrado en TransferWise. Si tus padres o algún familiar te va a enviar el dinero, esa persona debe registrarse en TransferWise. Por ejemplo, tu padre, Juan García, debe registrarse en TransferWise con su nombre completo y debe enviar el dinero desde su propia cuenta bancaria o con una tarjeta de débito o crédito que tenga su nombre. Porque esto hace que todo sea sumamente rápido y recibamos el dinero muy rápidamente en tan solo un par de minutos con tarjeta o en máximo dos días de transferencia bancaria. En caso de que los nombres no coincidan, siempre estamos en la obligación, como cualquier banco, de verificar la información y de preguntar y de verificar todos los datos para prevenir que alguien utilice tu cuenta de forma indebida, prevenir cualquier problema a nivel bancario. O sea, todos siempre lo protegemos al 100% desde el primer momento hasta que es enviado al beneficiario final. Una cosa muy importante, en caso de que ya estés en Australia y desees enviar dinero desde tu cuenta en España y pagas con tarjeta de débito en el sistema, tu banco en España te podrá enviar un SMS a tu móvil español. Esto debes tener mucho cuidado. ¿Qué ocurre? Si estás en Australia, tu móvil español seguramente no va a funcionar. Tu banco te va a enviar un SMS de autorización a tu móvil. Si no lo recibes, no vas a poder confirmar el pago. Así que no vamos a recibir tu dinero y vas a quedarte en espera sin ningún dinero en tu cuenta bancaria. Siempre te recomendamos que antes de irte a Australia, verifiques con tu banco en España qué número de teléfono tienen registrado y qué forma de autorización hacen con los pagos en línea. Simplemente con llamar a tu banco y verificarlo vas a poder cambiar la información. Es decir, podrás decirle a tu banco, oye, por favor, en vez de enviarme un SMS, envíame un email o con una tarjeta de código personal. Los bancos tienen distintas formas de verificar la información y de autorizar un pago. Esto es muy importante porque tenemos muchos clientes que de repente están en Australia y se quieren enviar dinero desde su cuenta en España a su cuenta en Australia. Y de repente el banco te va a enviar entonces al teléfono tu SMS y el teléfono español no te va a funcionar en Australia. Entonces te vas a quedar guindado y vas a tener que gastar un pastón en llamar a tu banco en España para cambiar la forma de autorizar un pago. Eso porque pasa muy a menudo y no hay nada que podamos hacer como empresa nosotros, porque eso ya depende de tu banco y tu cuenta bancaria personal. Otra información también para que tengas en cuenta, si eliges transferir el dinero a TransferWise por transferencia bancaria tradicional, común y corriente desde tu cuenta en euros, ten en cuenta que tu banco podría tardar hasta dos días en enviarnos tu dinero. Un ejemplo, creas el pago el día de hoy, jueves por la noche, 3 de noviembre. Creas el pago en TransferWise y eliges entonces transferencia bancaria tradicional. Tu banco en España va a poder tardar dos días en enviarnos el dinero. Es decir, podemos recibir tu dinero o el día de mañana viernes o el día lunes. Los bancos no trabajan los fines de semana para que lo tengas en consideración. Así que recibiremos tu dinero, si es transferencia bancaria normal, tal vez entre mañana o el día lunes. Y luego lo enviaremos a Australia y podrás recibirlo, digamos, o el día lunes o el día martes. Entonces vas a sentir como que hay un retraso, pero se debe a que los bancos no trabajan los fines de semana, ni tampoco los días feriados, ni tampoco, digamos, ahora que viene diciembre, es el 24 de diciembre, 25, el 31. Es para que siempre tengas en cuenta de cuándo vas a hacer el pago y cuánto puede tardar tu banco en enviarnos el dinero. Otro también dato importante. Si creas un pago y pagas con tarjeta y, por ejemplo, decides cancelarlo, reembolsamos tu dinero al 100% de forma instantánea. Tu banco en España podría tardar hasta 10 días laborables en mostrar la cantidad reembolsada. Cada banco es distinto. Hay bancos como ING, por ejemplo, que es sumamente rápido, también Santander. Hay otros bancos, por ejemplo, como Sabadell, que pueden tardar un poquito más. Esto depende de cada banco y de cómo se manejen ellos internamente. Y por último, esto es muy, muy, muy importante. Los bancos en Australia, perdona la expresión, son un poquito que cobran comisión por todo. Los bancos en Australia siempre te van a cobrar comisión por pagar con tarjeta desde Australia. Así que, por ejemplo, si un día quieres enviar dinero de Australia a España o a otro país de destino, tu banco te va a cobrar en Australia 0,6% de comisión. Aunque sea tarjeta de débito o crédito, te van a cobrar siempre 0,6% de comisión. Bueno, esto nos lo cargan a TransferWise y te lo mostramos directamente en el pago para que veas de dónde viene ese dinero y por qué se está cobrando. Siempre ten eso en cuenta porque vas a ver en tu banco en Australia ciertas comisiones extras cargadas por el tipo de envío. Para que lo sepas, otra vez, en Australia los bancos tienden a cobrar muchísimas comisiones. Son de los bancos que, de hecho, tienden a cobrar más comisiones en todo el mundo por cualquier tipo de envío. Y, por último, vas a poder hacer el pago tanto desde tu computador personal o desde un Apple o desde Android. Puedes descargar la aplicación, cambiar el idioma sin ningún problema y hacer el pago directamente en el teléfono. En caso de que, por ejemplo, no quieres hacer el pago todavía, sino que simplemente quieras verificar cómo es el tipo de cambio, aquí tienes un par de herramientas que puedas verificar en tiempo real. Esa es una página para que puedas ver pagos hacia Australia directamente. Tenemos alertas al tipo de cambio. ¿Qué quiere decir esto? De que vas a esta página web y podrás elegir, por ejemplo, quiero ver cómo es el tipo de cambio de euro a dólar australiano. Y ahí vas a poder colocar tu correo y te vamos a enviar la información vía e-mail para que veas, por ejemplo, cómo el tipo de cambio va variado, si quieres hacer un cambio de divisa el día de hoy. O sea, sobre todo para gente que quiere enviar dinero mensualmente a su familia o de euro, por ejemplo, a Australia que quieren recibir dinero de su familia, podrán verlo directamente aquí y así aprovechar cuando el tipo de cambio esté más a tu favor. Y también aquí podrás hacer una herramienta que es para convertir la moneda. Podrás hacer un ejemplo de pago sin ningún problema y ver cuánto recibes en el otro lado. Cuánto recibes, por ejemplo, en Australia, cuánto recibes en México, cuánto recibes en Chile, cuánto recibes en España. Sin ningún problema puedes jugar con los ejemplos y podrás ver en tiempo real cuánto vas a recibir en cada moneda que quieras enviar. María, si quieres hacemos un pequeño ejemplo en tiempo real de cómo hacer el pago en TransferWise con la página web. Gracias. 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 TransferWise. Gracias. 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 Quiere enviarle dinero o su familia quiere enviarle dinero en desde España, digamos, a Australia. Pero digamos su familia no sepa los datos bancarios de tu cuenta bancaria. Tu familia va a poder colocar aquí tu correo electrónico personal y tu nombre y le damos a continuar. ¿Qué ocurre? Cuando tu familia cree el pago en TransferWise, tú vas a recibir un correo que dice, X persona te ha enviado dinero con TransferWise. Haz clic aquí para que recibas tu dinero directamente en tu cuenta bancaria. Y tú colocas de forma manual tus datos bancarios en Australia. Igual, si vas a enviarle a una empresa, haces clic acá y simplemente colocas el nombre de la empresa, el correo electrónico y sus datos bancarios de la empresa en ese caso. Por ejemplo, aquí tenemos ya la cuenta bancaria de OCU2. Le damos clic. Aquí podemos verificar los datos bancarios de la empresa. Podemos colocar una referencia. Pueden colocar, por ejemplo, número de usuario. Pueden colocar un número de factura que estén pagando o pueden colocar este pago, registro. Cualquier dato que ustedes requieren colocar, pueden colocarlo directamente en esta área sin ningún problema. Solamente acepta información alfanumérica. O sea, no pueden colocarle ni guiones, ni slash, ni barras, ni nada por el estilo. Simplemente números y letras. Y le damos a continuar. Y aquí llegamos a la parte de cómo elegir la forma de pago. Pueden elegir con tarjeta de débito o crédito. Y colocamos el número de tarjeta, la fecha de caducidad y le damos a pagar. Entonces, y luego te va a dar la opción para colocar también aquí el código de seguridad de la tarjeta. Transferencia interna, transferencia instantánea. Aquí esto está disponible en España para algunos bancos. Por ejemplo, con ING, con BBVA, le dan click y entonces te va a dar la opción para colocar datos bancarios y tu banco envía el dinero de forma automática a TransferWise. Entonces, transferencia bancaria tradicional, te damos la cuenta bancaria de TransferWise. Simplemente entonces lo que vas a hacer es ir a tu cuenta bancaria online de cualquier cuenta que tengas en España. Bien sea con Sabadell, bien sea con ING, bien sea con BBVA, sin problema alguno. Y creas un pago en euros de tu cuenta en España a nuestra cuenta. Lo recibimos máximo en dos días laborables y luego lo convertimos y te lo enviamos entonces a tu cuenta en Australia o a la cuenta de un amigo donde quieras enviarla en Australia. Esas dos opciones son para cuentas, digamos, en Alemania, Software Banking y también tenemos ideal que esto funcione en este caso para Holanda. Por ejemplo, le damos a transferencia bancaria. Confirmas tu información y aquí puedes elegir entonces si lo vas a hacer más tarde tu pago o si ya has enviado tu dinero a TransferWise. Eliges cuál has hecho ya en este momento y recibimos tu dinero en máximo dos días. Te enviaremos un correo de confirmación diciéndote, hey, recibimos tu dinero, verifica tu transferencia, puedes ver aquí el tipo de cambio, ve aquí cómo va la conversión y ve cuánto va a recibir tu beneficiario. Y lo enviamos a tu cuenta bancaria personal de tu amigo de una empresa directamente en Australia sin ningún problema. Una pregunta tenemos de Fernando Gómez. Vives en Argentina y quieres enviar dinero a España. Argentina lo estamos añadiendo en este momento, es decir, en los próximos dos meses máximo ya tendremos Argentina en el sistema. Así que si quieres puedes verificarlo sin ningún problema o puedes enviarnos un correo a soporte arroba transferwise.com y mantenemos informado. Ya dentro de poco tenemos Argentina autorizado. Como Argentina es bastante complejo a nivel financiero, ha tardado un poco en que estemos autorizados en este país. Y por último, digamos, puedes cancelar tu transferencia acá o puedes elegir, por ejemplo, que ya has enviado tu dinero a TransferWise o, por ejemplo, hacemos clic en lo haré más tarde. Y entonces estamos en la espera de que envíes tu dinero y vas a poder ver en tiempo real cómo va el tipo de cambio, si quieres hacerlo más tarde, si quieres cancelarlo sin ningún problema alguno. Como puedes ver, es sumamente fácil. Puedes hacerlo también por el teléfono móvil. Cuando hayas creado pagos en TransferWise, tenemos hasta la opción de repetir transferencias. Así que no hace falta que lo hagas todo desde cero en el futuro. Por ejemplo, tenemos un pago que yo ya he realizado previamente acá y le doy a un botón que dice repetir transferencia. Cuando crees un primer pago en TransferWise y quieres repetirlo, igual le das al botón y vas a poder repetirlo automáticamente sin ningún problema. Así que no hace falta que lo hagas manualmente todo el tiempo. También puedes hacerlo desde el teléfono móvil. Si no quieres la aplicación, también puedes hacerlo desde el teléfono móvil, desde la página web Chrome en el móvil sin ningún problema. Te recomendamos casi siempre utilizar Mozilla Firefox o Google Chrome, ya que son los que funcionan un poco más sencillos con TransferWise. Si usas Mac y lo haces de Safari, también funciona sin ningún problema. Solamente que recomendamos casi siempre Google Chrome porque va un poco más rápido que otros navegadores. Bueno, de momento, si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren verificar alguna información en particular, pueden tranquilamente preguntarnos. Si tienen alguna duda, digamos, que quieran confirmar sobre envíos en particulares, si quieren verificar información legal, igual nos lo pueden enviar a OCI YouTube sin ningún problema o si no a soporte arroba transferwise.com y les contestamos rápidamente. Bueno, chicos, muchísimas gracias por todo, estamos a su servicio. Díganme, cualquier cosa que tengan, pueden preguntarnos directamente por correo electrónico en la página web. Estamos siempre a disposición. También estamos por día telefónica y también por live chat en cualquier momento para que puedan verificar, bien sea un pago o cualquier duda legal que quieran verificar con nosotros. Vale, un placer. Hasta luego.